hola cómo están chicas en el vídeo de hoy quiero compartirles algunas opciones muy bonitas super en tendencia ropa que realmente está de moda y que ustedes pueden utilizarla crear unos outfits muy bonitos en esta ocasión yo les presento unas opciones muy básicas casuales con tenis pero no son tenis deportivos si no son este tipo de calzado que puedes utilizar con abrigos con vestido faldas pantalones simplemente es un calzado más para andar cambiadita y no sólo para hacer ejercicio te dejo muchas opciones además de que el color está súper en tendencia también te muestro otras opciones sólo prendas que están de moda aquí en este canal es lo único que encontrarás unas opciones bonitas y básicas que realmente te ayuden a verte arreglada a vestir bonito este tipo de tenis y outfits me encanta porque te facilita mucho para andar cambiadita andar arreglada y el color burgundy el color vino está súper en tendencia en esta temporada de otoño invierno así que no dudes en combinar estas increíbles opciones estas prendas súper de moda yo te dejo muchas opciones espero que realmente te gusten gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.